¿Es realmente un acierto la utilización de los medios de comunicación social o los instrumentos de los medios de comunicación social para llevar a los venezolanos escenas y hechos de la historia contemporánea? Especialmente si tomamos en cuenta que la utilización de estos medios de comunicación social están en función de hacer un periodismo de testimonio, un periodismo informativo. Y que tiene además el acierto de que ese testimonio nos lo están presentando los individuos, las personalidades que tuvieron una vivencia directa, que tuvieron papeles protagónicos especialísimos en estos hechos que se han estado narrando en esta serie. Ahora, ¿por qué nosotros lo consideramos que es importante esa utilización de los medios de comunicación social? Porque se deja, no solamente desde el punto de vista periodístico, ese testimonio que queda para las generaciones, para las nuevas generaciones venezolanos que no tuvieron, por supuesto, la oportunidad de vivir esos momentos, sino porque además queda como un testimonio de la historia y que puede ser realmente estudiado. Ahora, para nosotros es sumamente importante porque la utilización de estos medios audiovisuales con esa función especialmente periodística y de testimonio nos deja al mismo tiempo el conocimiento de lo que hicieron cada uno de estos hombres, de estos venezolanos por el establecimiento de la democracia en el país. Entonces se queda una doble misión, la misión del periodismo informativo, la de dejar el testimonio y, por supuesto, la de dejar una lección histórica a las nuevas generaciones. El periodismo informativo, la de dejar una lección histórica a las nuevas generaciones, para las nuevas generaciones, para las nuevas generaciones, para las nuevas generaciones, Túneos oficiales, los equipos oficiales, los jefes, le pidieron delante de mí al general Medina autorización para atacar a las fuerzas insurgentes. Entre ellos el coronel Romero Arjona que era jefe del cuartel Ambrosio Plaza y al cual estaba adscrita como dependencia militar la tropa que se hallaba en el cuartel de Miraflores. También el coronel Eleazar Niño le pidió autorización para movilizar tropas hacia Maracay. El general Medina se negó sistemáticamente a dar esas autorizaciones esperando el desarrollo de los acontecimientos. En la noche la situación era más confusa todavía, especialmente cuando estallaron en el patio del cuartel Ambrosio Plaza, en el patio de la caballería, estallaron varios morteros que eran dirigidos desde la escuela militar. Hubo un ambiente de gran confusión y expectativa, pero repito, vi al general Medina siempre muy sereno, muy tranquilo, y me daba a mí particularmente la impresión de que él estaba en espera de que sucediera algún acontecimiento, que estaba pendiente de algún suceso que debía ocurrir de un momento a otro. Efectivamente fue así. Ese cambio del estado de ánimo del general Medina se produjo posteriormente, ya hacia las siete o a las ocho de la noche, cuando recibió una llamada de Maracay, directamente del general Andrónico Roja, que lo hizo variar totalmente de actitud. El general Medina le dio órdenes enérgicas al general Andrónico Roja de cañonear a las posiciones insurgentes, pero el general Andrónico Roja desde allá le contestó que no poseía elementos, que la plaza de Maracay estaba prácticamente en manos de los insurgentes, y que no tenía recursos ni medios para hacerle frente a la rebelión militar. Desde ese instante yo vi a Medina abatido, muy compungido, sumamente preocupado, como un hombre que está en espera de tomar una decisión muy importante, no solamente para la República, sino para su propia suerte. Eran aproximadamente las ocho de la noche, cuando nos reunimos en la casa del compañero Camejo Oberto, para deliberar sobre lo que íbamos a hacer. Decidimos varias, tomamos varias decisiones. Primera, la decisión de que en el caso de que hubiera un fracaso, porque se anunciaba la posibilidad del fracaso, como dije antes, la responsabilidad la asumiríamos nosotros exclusivamente. Romulo Betancourt, Raúl Lioni, Prieto y yo. En vista de que ingenuamente creíamos que no podíamos comprometer al partido en la aventura, y para salvar a la organización, luego también decidimos quiénes iríamos. Ya eso no se había hablado, pero era tácitamente convenido, que seríamos nosotros mismos los que participaríamos en el gobierno y que propondríamos la creación de una junta mixta. Porque esto no se había hablado, ha sido una manera muy concreta con los militares. Salimos entonces a San José, a la casa del doctor Alejandro Ávila Chacín, donde permanecimos toda la noche recibiendo las informaciones. Algunas veces parecía, se decía que el movimiento estaba en auge, que en Maracay había triunfado plenamente, y en otras oportunidades se mostraba cierto desaliento. Se decidió que yo, como secretario general del partido en el Distrito Federal, asumiera la dirección del movimiento en Caracas. Por ello, me fui al partido, y inmediatamente entré en contacto con las direcciones del partido en todas las parroquias para organizar manifestaciones, para realizar pancartas, hacer pancartas, que pudieran permitir entonces llevarle al pueblo de Caracas la información precisa de que se trataba de un movimiento en el cual su partido, de aquella época, Acción Democrática, estaba comprometido y que estaba dispuesto a asumir la responsabilidad. Una vez tomado Maracay, nos preguntamos, ¿qué estará pasando en Caracas? Porque hay que tomar en consideración que en aquel entonces, pues, las comunicaciones no eran tan efectivas como las que tenemos hoy. Entonces, en virtud de esta situación, resolvimos nosotros, por nuestra cuenta, hacer alguna acción. Tomamos la imprenta de la Escuela de la Fuerza Aérea, que funcionaba en una dependencia de la Fuerza Aérea, con Calderón y yo, con el Calderón y yo, y después tomamos una imprenta llamada Patria en Maracay, y tomamos también la Radio Maracay, ¿no? Ya, y bueno, todo lo que había que hacer dentro de Maracay lo hicimos, se elaboraron los volantes, esos volantes fueron lanzados al día siguiente en Caracas, y el primero que lanzó uno de ellos fue el coronel Calderón, que hizo el primer vuelo sobre Caracas. Sin embargo, perdido ya Maracay. Para el gobierno, hay una situación crítica para la revolución en Caracas. Únicamente los dos focos, Miraflores y la Escuela Militar, están en la insurrección, no han conseguido apoyo, el gobierno ha dominado al Cuartel San Carlos, donde hubo muertos inclusive el jefe, el Capitán Roa, y los comandantes, uno de los comandantes. En la planta se presenta el General Medina, empieza el combate, los combates con la escuela militar, envían tropas a la planicie. Se combate toda la noche del 18 al 19. Esa noche, a raíz del contraataque, de la tropa del gobierno, se presentó dentro de la escuela militar, donde estábamos nosotros, cierta confusión, y quizás un poco de desánimo, de que pudiese fracasar la revolución, ya que se comentaba, que el gobierno estaba concentrando tropas para atacar a la escuela militar al día siguiente. Llegó un momento tal en que se habló inclusive de irse la escuela, los de la Escuela Militar y Miraflores, hacia la Guaira, donde el Capitán Casanova, ese llamado el turco, y el Mayor Mendoza, el Mono Mendoza, habían insurgido, y dominado la guarnición independiente de la Guaira, poniéndola a favor de la revolución. Ellos eran oficiales juramentados, y constituían el comando allá. De eso se habló. A las cuatro de la mañana, abrieron la puerta y entró Carlos Delgado Chalbó, al cuarto en que estábamos. Y le pregunté entonces, dígame una cosa, ¿cómo está la situación, Delgado? Entonces él se dirigió a mí y me dijo, está flotante, doctor. La policía está asesinando al pueblo en las calles, hay muchos muertos. Entonces le dije yo, esa es la responsabilidad, Delgado, de los hombres que hacen estas cosas. Me dijo, sí, pero ya está hecho. Entonces se dirigió al General López Contreras, y le dijo, General, se impone una mediación. La situación es grave, y se impone una mediación. ¿Usted no quiere hablar con el embajador de los Estados Unidos? Entonces General López Contreras le contestó, yo no puedo hacer eso, le dijo. Eso es una cosa muy delicada para mí. Llame usted a alguna persona de su familia, hay gente muy distinguida en su familia, que haga esa gestión, y hable con el embajador americano, pero yo personalmente no la puedo hacer. Entonces dijo Delgado, bueno, me parece buena la idea, voy a ponerla en práctica. Dio media vuelta y se fue. Yo entonces le dije a General López Contreras, a mí se me ocurrió, General, pero no lo quise hacer porque usted estaba hablando, decirle a Delgado que me llevara el teléfono y me pusiera el teléfono a hablar con Medina, que yo podía hablar con Medina, y hacer el acuerdo que querían ellos hacer para irse. Me dijo, él vuelve, él vuelve, esta gente está derrotada, esta gente está derrotada y se van antes de las 6 de la mañana, y con el revólver ese que tenemos ahí vamos a salir, Medina. Efectivamente no pasó así. A las 5 y media de la mañana se sintió un avión que volaba sobre Caracas, era la señal de que Maracay se había insurreccionado, y era la señal de que aquella aventura que parecía descabellada el 18 de octubre había tenido éxito. En el 19 llegan en la madrugada los primeros aviones de Maracay. Entiendo que el primer avión lo piloteaba Luis Calderón. Bueno, salí yo acompañado con otro avión para tirar estos volantes sobre Caracas de manera de mantener así informada a la población de que ya la situación estaba bajo nuestro estricto control. Llegamos la... En realidad el tiempo no era muy bueno, bastante oscuro al llegar a los teques, en virtud de lo cual el avión que me acompañaba, que era más o menos a las 5 de la mañana, no pudo pasar, y así... Pero yo pude penetrar la nube y amanecí sobrevolando en Caracas a las 5 y 30 de la mañana. Temprano vinieron los aviones de Maracay. Se planifica un ataque. Porque el mayor Delgado insistía en que nosotros debíamos asumir una actitud defensiva en la escuela militar ese día. Yo era contrario a esa decisión y los oficiales también eran contrarios. Nos reunimos bajo la dirección del capitán Rómulo Fernández y resolvimos entonces montar un ataque sobre el cuartel Ambrosio Plaza. Yo fui nombrado jefe de la base de fuego. El fuego lo rompimos desde la pila misma de la escuela militar, protegiendo el avance de las dos columnas que debían avanzar sobre el observatorio. Ellos tuvieron un ataque muy vigoroso proveniente de los cadetes de la escuerda, la de guardias nacionales, que tomaron el observatorio en la mañana, comandados por el capitán Manuel Ojeda Guía y por Graulio Paredes Meléndez y lanzaron un ataque muy fuerte sobre la escuela que no se materializó más allá de ciertos límites porque se les acabó la munición. Pero la escuela militar estuvo también atacada por el batallón Urdaneta, por el batallón Rangel y por la compañía de transmisiones del batallón de ingeniero Francisco Avendaño, que estaba acantonada en el cuartel Urdaneta y por la compañía autónoma de Ocumare del Tuy que la habían hecho venir a Caracas. Entonces se estableció un fuego nutrido de ametralladoras y morteros sobre las colinas y sobre el cuartel. Van cayendo combatientes, van cayendo heridos. La segunda acción fue ya a raíz del ataque a la escuela militar. Cuando recibí yo un mensaje del capitán López Conde para que atacara a esas fuerzas. Esta misión la cumplimos como a las siete y media de la mañana, lo cual tuvo todo el éxito porque las fuerzas estas no lograron su cometido de tomar la escuela militar. Así llegamos a un momento en que vimos correr hacia el cuartel las tropas establecidas en el Ambrosio Plaza. Creímos que algo a lo normal estaba sucediendo y entonces ordené disparar granadas de gran capacidad sobre el cuartel. Y luego viene un avión a media mañana que lo pilateaba el teniente Gustavo Pérez Ojeda. Pérez Ojeda lanza un papel con un pañuelo y lastrado con un tornillo pidiendo instrucciones acerca de los objetivos que debían ser atacados por la aviación. Entonces el mayor Celestino Velasco a través de la radio del ministerio le comunica los tres objetivos. Cuartel Ambrosio Plaza, Cuartel San Carlos y Cuartel de Policía de las Montas. Entonces empezaron a caer granadas de mortero desde la escuela militar. Volé al Cuartel San Carlos ametrallándolo y tirándole unos simulacros de bombas. No había bombarderos, no había aviones de combate, pero las granaditas se tiraban con la mano. Como en el Cuartel San Carlos había un parque muy importante y había en distintos sitios calaveras con tibias cruzadas que recomendaban no fumar y tal y peligro y no encender fuego. Se comprende que la tropa del Batallón Bolívar cuando empezaron a caer bombas y ataque de ametralladora de los aviones sobre el Cuartel San Carlos se desmoralizaron y se salieron del Cuartel. El coronel Pereira Bermúdez, no sabemos por qué razón, abandonó aquel cuartel. Dicen que gritó, sálvese quien pueda. Más o menos a eso de las 7 o 7 y media de la mañana estaba el mayor Turón Álvarez hablando con el comando de la brigada por teléfono. Entonces le dije al Férez de Navío, Manuel Antonio Rojas, le invité a que me acompañara a dar el golpe y me dijo, sí, vamos, capitán. Y se comenzó haciendo presos aquellos oficiales que sabíamos que no iban a estar con este movimiento. Todos los oficiales al unísono que estaban comprometidos inmediatamente me secundaron. Y tomamos al Cuartel. La situación, pues, se complicó enormemente, especialmente por la caída de la Plaza de Maracay en manos de los insurgentes. Entonces surgió en el ánimo de Medina el dilema de lo que debía hacer. Si oponía a una resistencia abierta a las fuerzas insurreccionales, dándole frente y exponiendo al país una contienda civil, o si simplemente resignaba el mato. La escuela militar se había replegado. Las tropas del gobierno también se habían replegado. En ese momento, sentí la sensación de la derrota. Mucha gente se pregunta ¿por qué Isaías Medina, mi marido, el 18 de octubre, no combatió? O sea, se entregó. Si es su falta, si es su error, lo asumió tranquilo. Nunca se arrepintió de que por su culpa no se hubiese derramado una sola gota de sangre venezolana. Yo creo que él no se había dado cuenta efectivamente del movimiento y de sus verdaderas finalidades. Y me confirmó después en largas conversaciones en Nueva York durante su exilio que lo que lo había impulsado a tomar esa determinación era la caída, la rendición de la Plaza de Maracay. En su concepto, en la Plaza de Maracay estaba el grueso de las tropas, el grueso del ejército, estaba la aviación, estaba el armamento pesado. Y consideró que enfrentarse a esos recursos y a esas fuerzas en manos de los insurgentes iba a llevar inevitablemente al país a una contienda civil. Medina, eso le produjo una impresión tremenda. Se tiró en un sofá y dijo ya no hay solución. Efectivamente eso es cierto. El presidente Medina hubiera podido hacer mucho contra nosotros y contra los alzados, entre ellos la caballería que estaba en Miraflores. Él no quiso derramar sangre. Había ordenado sacar de los calabozos al mayor Marcos Pérez Jiménez, al capitán Julio César Vargas y les había dicho salgan ustedes que ahora el preso soy yo. Procedí a desarmar a todos los jefes que se encontraban con él allí. Incluso al mismo general. Le pregunté mi general ¿usted porta armas? Me respondió sí porto y sacó del cinto una pistola 45 y la puso en mis manos. Yo le dije a mi general esta es para guardársela. En un momento oportuno yo se la volveré con mucho gusto. Y él me respondió no consérvala para ti como un recuerdo mío poniéndome la mano sobre mi hombro. Se nos anuncia la llegada del general Medina que venía escoltado por una guardia de guardias nacionales fundamentalmente y algunos elementos de caballería al mando del mayor Pérez Jiménez. nos colocamos frente a la puerta principal abiertos en dos salas. El presidente llegó en actitud severa y saludó con una pequeña inclinación de cabeza a lo cual nosotros nos cuadramos y saludamos militarmente. nos fuimos a San Agustín del Sur a la casa de Guillermo Salazar Meneses allí nos reunimos distribuimos algunas tareas Rómulo Betancur y yo nos fuimos a la bodeguita de un compañero que estaba en el pie del cerro y allí vimos todo el movimiento que se produjo en la tarde y en el día del 18 de octubre. El doctor Gonzalo Barrio nos habíamos reunido antes y lo despachamos para que fuera a convencer a Gallegos de lo que estaba pasando. Le dijimos Gonzalo torea este toro tú que eres el único que lo puedes hacer. Gallegos no participó en las conversaciones previas al movimiento de octubre. No participó y además tengo la seguridad de que no las hubiera probado por razones de principio en las cuales él era muy intransigente y porque ya quizás por razones de temperamento y de formación y de experiencia tenía mucha desconfianza de esa clase de movimiento. Cuando yo le participé antes de que estallara lo que estaba sucediendo en realidad se puede decir que se indignó o se o mostró su desaprobación inclusive tuve la osadía de proponerle porque así lo habíamos decidido nosotros dirigentes que saliera de Venezuela para que no estuviera aquí en el momento del estallido pero me replicó indignado que él no lo aprobaba que él no había sabido nada pero que él se quedaba en Venezuela para correr todos los riesgos del caso de modo pues que ese día solamente hubo que participar que se había desarrollado con felicidad el acontecimiento que íbamos a formar el gobierno de ahí salimos Rómulo Betancur y yo e incorporamos al grupo al doctor El Mundo Fernández estuvimos en el ministerio de la defensa salieron luego por el balcón del ministerio y nos arengaron a los que estábamos allí personal de tropa oficiales reservistas que se habían incorporado etcétera fue Rómulo Betancur que tomó la palabra recuerdo haber visto allí a Raúl Leóni y a Luis Beltrán Prieto probablemente Gonzalo Barrios estuvo también Rómulo Betancur nos dijo unas palabras sencillas alusivas a lo que estaba ocurriendo bueno ustedes saben se ha producido un movimiento de la juventud militar que quiere llevar al país pues a metas y a objetivos de progreso y de vida institucional más o menos puede que las palabras no sean textuales pero eso fue el sentido de las mismas acción democrática no podía estar ausente en estos momentos y aquí estamos pues acompañando el movimiento etcétera en ese momento se produjo una descarga de ametralladora y yo ale a Rómulo Betancur por el por el brazo y lo hice caer al suelo y nos vinimos hacia hacia la calle cuando Rómulo Betancur iba hacia Miraflores después de que estuve en Miraflores regresó al partido y allí estábamos un grupo de dirigentes yo el más joven que hemos participado en este suceso y nos dijo mire compañero vamos en este momento a reunirnos para establecer las bases del gobierno provisional que ha de surgir nuestra posición va a ser terminante o nosotros asumimos la responsabilidad del gobierno o le decimos a los militares cojan ustedes el gobierno y nosotros desde la calle si ustedes aciertan lo respaldamos si no les haremos oposición pero no vamos a estar a la saga de un gobierno militar porque eso puede ser muy peligroso y eso sí puede comprometer históricamente no sólo el porvenir de acción democrática sino el porvenir de Venezuela llegamos a Miraflores más o menos a las 10 de la noche allí nos reunimos con los militares hubo una discusión un poco pues quizás no acalorada pero sí significativamente tensa en los momentos previos a la constitución de la junta se habló de quién sería quién podría ser entre los militares el que los que constituían la junta recuerdo que Delgado Charbó expuso otra razón y fue aprobado luego sencillamente se habló de otro militar y el propio Delgado Charbó se adelantó recuerdo con cierta vehemencia a proponer a Mario Vargas y digo cierta vehemencia porque luego supimos que el hermano del comandante Vargas comandante en ese momento Julio César Vargas que luego resultó pues poco amigo de la democracia aspiraba a ceder el integrante de la junta formaban parte como militares el mayor Delgado Charbó y el capitán Mario Ricardo Vargas y entre los otros como es lógico con Rómulo Betancur que era el jefe del partido y con los otros responsables principales tanto de la dirección política del partido como del movimiento en sí que éramos como bien se sabe Raúl Liones Prieto y yo pero además entró en la junta alguien que no era del partido pero que ha sido nuestro contacto con los militares y un civil simpatizante de acción democrática que fue el doctor Edmundo Fernández por circunstancias de todo conocido por haber sido detenido durante el 18 y 19 de octubre el mayor Marcos Pérez Jiménez y el mayor Julio César Vargas no formaron parte del gobierno Pérez Jiménez mostró su desacuerdo con la constitución de la junta pero Delgado Chalbó lo convenció de que estaba bien así le hizo ver que se iba con él al ministerio de la defensa o ministerio de guerra y marina como se llamaba se iba con él al ministerio de defensa y allí asumía la dirección del estado mayor general esta circunstancia a mi entender fue la manzana de la discordia que en lo sucesivo tendría influencia sobre los distintos acontecimientos de orden político que se iban a generar en el país Julio César Vargas Marcos Pérez Jiménez comenzaron a conspirar en el mismo Miraflores y en el mismo día 19 de octubre ya era el 20 porque ya era la madrugada la inicio de la madrugada y fue una una situación muy muy tensa muy cargada de emoción tremenda que yo recuerdo pero así como sin precisar una serie de detalles los los presos que estaban en Miraflores comenzamos a a enviarlos a sus casas con muchas precauciones porque había francos tiradores la guardia nacional estaba todavía sin reducir y disparaban aquí y allá y algunos miembros de la policía aquella misma noche en que la junta nueva de gobierno se instalaba en Miraflores y donde estaba yo prisionero con cerca de 300 personas que habíamos ido a hacernos presentes con el gobierno de Medina el doctor Gonzalo Barrios me dijo muy brevemente lo siguiente a nosotros nos ofrecieron esto y antes de que cayera en otras manos lo tomamos ya un documento básico que debía constituir la base jurídica de la de la Junta había sido redactado y el redactor final fue Juan Pablo Pérez Alfonso entre esa hora y las cuatro las cinco de la mañana tal vez yo no podría recordar qué pasó qué hice ni dónde ni dónde estuve es a esa hora cuando ya empezaba un poco a clarear y todavía atacaba Miraflores un batallón de caballería cuando estamos Juan Pablo y yo él dictándome y yo escribiendo a máquina el decreto número uno de la Junta Revolucionaria de Gobierno Juan Pablo mantenía la vela y dictaba y se filtraba un poco por los ventanales de vidrio algo de la luz del sol que empezaba empezaba a salir empezaba a clarear pero al mismo tiempo estallaban tiros sobre esa misma área y no olvido la angustia de Juan Pablo porque él estaba de pie ahí más lejos pero yo estaba buscando la mayor claridad posible y él me decía quítate muchacha quítate apártate este es el original del primer comunicado que se leyó por la radio militar participándole a la nación que estaba sucediendo con la revolución el comunicado dice esta noche ha quedado constituido Miraflores un gobierno provisional de la revolución democrática y popular integrada por dos miembros del comité militar que dirigió la insurrección victoriosa mayor Carlos Delgado Chalbó y capitán Mario Vargas por cuatro miembros del partido político acción democrática señor Rómulo de Tancuro doctor Luis Beltrán Prieto doctor Gonzalo Barrio y doctor Raúl León y por el doctor Edmundo Fernández de filiación política independiente dentro de pocos momentos se transmitirá a toda la nación un documento emanado del gobierno provisional como consecuencia de la constitución del gobierno o del gabinete que se constituyó después del 18 de octubre del 45 es que el descontento tal fue tan grande que hubo necesidad de hacer una reunión con los miembros militares del gabinete es decir concretamente delgado salvo de Mario Vargas en la urbina en la cual habló Edito Ramírez de que no se estaban cumpliendo los ideales de la revolución de octubre que acción democrática estaba cambiando la cosa a su favor nada más a favor partidista y que nosotros pedíamos que esa función se acomodara al iniciarse la junta revolucionaria de gobierno afloró la adhesión de los más importantes sectores económicos y sociales de la colectividad es decir que ese fue un movimiento cívico militar que estuvo respaldo y acogida colectiva bueno el 18 de octubre para mi realmente es un movimiento de suma importancia para el país este por eso yo estoy de acuerdo con que se le llame la revolución de octubre porque ciertamente a mi juicio de allí parte una nueva Venezuela eso es indudable es un movimiento que permitió modificar las estructuras institucionales del país y yo encuentro en la ideología previa al 18 de octubre una similitud con la ideología estudiantil de 1928 en el sentido siguiente antes de que el movimiento estudiantil del 28 recibiese influencias ideológicas adicionales que era lo que pretendían los oficiales que fueron al 18 de octubre en el acta constitutiva de la unión militar patriótica constan concretamente dos cosas la aspiración al voto directo y la aspiración al mejoramiento y a la tecnificación de las fuerzas armadas nacionales la revolución de octubre fue favorable para la institución armada la institución quedó en nuestras manos y nosotros quisimos pues ahora que era nuestra responsabilidad organizarla llevarla adelante y encontramos gran apoyo en la junta militar de gobierno es bueno señalar aquí que después del movimiento de octubre fue transformado el antiguo ministerio de guerra y marina que estaba estructurado de acuerdo a la vieja ley de ministerio o a la ley de ministerio vigente de la época fue transformado en una organización nueva más moderna mejor concebida desde el punto de vista castrense que fue el ministerio de la defensa ese crédito tenemos que dárselo al entonces mayor Marcos Pérez Jiménez quien es dentro de las fuerzas armadas a mi juicio un especialista en organización los errores que se cometieron las cosas que pasaron pueden justificarse bajo el punto de vista sociológico ya que tanto del campo civil como del campo militar éramos muy muchachos todavía eran muy muy jóvenes que yo diría que no sabíamos con excepción de algunos de mucha más experiencia y de una madurez más precoz que teníamos en las manos una alianza entre un ejército conservador como era el de la época donde inclusive había un cierto factor regionalista y un partido de centro izquierda como lo era Acción Democrática que en cierta forma que en cierta forma y en algunos aspectos de su política y de su administración exhibía cierto radicalismo al cual no estaba habituado el país tenía que ser una alianza precaria y llamada a romperse nosotros nos comprometimos a hacer elecciones libres por sistema de sufragio universal y secreto nos comprometimos a moralizar la administración pública nos comprometimos a impulsar un desarrollo económico pero no con un sentido estrictamente desarrollista sino tomando en cuenta que desarrollo sin bienestar social es una injusticia es un gobierno que como yo he dicho y repito siempre terminó con los reatos del gomecismo en el país inicia un verdadero proceso democrático y es como lo he repetido también la iniciación del siglo XX en Venezuela las ideas democráticas se expresan por una serie de hechos en primer término aprobamos una constitución que en ese momento era la más democrática del país 5 de julio de 1947 y anteriormente a eso para hacer la constituyente que elaboró esa constitución el estatuto electoral que incorporó a las mujeres y a los jóvenes de 18 años al proceso democrático del país ese es un paso en mi concepto realmente revolucionario en ese momento hoy cuando estamos acostumbrados a las elecciones ya que periódicamente pues hay los cambios de gobierno quizás no resulte las generaciones de hoy no lo vean tan importante en política económica durante la junta se echaron las bases de una política de petróleo que es el antecedente lógico de la nacionalización de esa industria se estableció la fórmula del 50-50 la mitad de las utilidades para el Estado y la mitad de las utilidades para las compañías se estableció el no otorgamiento de nuevas concesiones se creó la corporación venezolana de fomento que es el inicio de la industrialización de Venezuela se cuadruplicó el presupuesto nacional de gastos de la República era de 400 millones en 1945 y llegó a ser de 1600 millones en 1948 y eso no aumentándole un centavo de impuesto al pueblo de Venezuela a los sectores menos favorecidos en la distribución de la renta y de la riqueza sino por los altos impuestos establecidos a la compañía petrolera y a las pocas empresas venezolanas de altos índices de rendimiento en cuatro veces fue aumentado el presupuesto de educación y de salud pública se crean los primeros movimientos de alfabetización del país se comienza el trabajo de reorganización de la escuela y el movimiento de mejoramiento de la condición de los económica de los maestros está la campaña antipaduría que fue formidable con el doctor Gabaldón a la cabeza la dedetización hubo una cosa que a Rómulo especialmente le entusiasmaba y lo solía referir en la intimidad como ya en los pueblecitos del interior de Venezuela la gente decía las direcciones decía DDT-225 como número de su habitación como ya esos infelices pueblos que no tienen calle ni han tenido numeración nunca se identificaban con un número que le había puesto la campaña antivalódica desde luego que en el en el trato con la mujer en la posición del hecho de octubre frente a la mujer también es posible señalar una una serie de aspectos que lamentablemente no han sido continuados por ejemplo las diputadas a la asamblea nacional constituyente éramos 16 cuando la base de población es decir cuando Venezuela tenía 3 millones de habitantes ahora que tenemos 16 contándolo en documentado creo que hay 5 mujeres en el parlamento luego se crearon instrumentos de progreso social y económico de gran importancia recuerdo que se inició el contemplar directamente una legislación que estableciera una reforma agraria a fondo en el país fue la primera vez que en Venezuela se abrieron las puertas a la inmigración en una forma me atrevería a decir masiva para aquella época mediante contrato que se firmó con la organización internacional de refugiados en lo que al ministerio de agricultura se refiere lo que cabría destacar es el hecho de haber tratado y en parte se logró organizar el ministerio de agricultura desde el punto de vista técnico no sólo en función de los problemas del presente sino del desarrollo futuro agrícola del país a tal punto que aún tienen vigencia muchos de los problemas allí pretendidamente resueltos y también tienen vigencia gran parte de los programas iniciados en aquella ocasión era muy difícil a un partido que estaba en el campo de la oposición y en una oposición a veces bastante agresiva hacer de repente el cambio psicológico a la función de gobierno y el recordar que los gobiernos viven de la serenidad y de la estabilidad y por eso veíamos que a veces si no el partido oficialmente por lo menos gente del partido a veces asumía dentro del gobierno posiciones que no eran las más convenientes para el gobierno posiciones hasta de oposición o de agitación fue el sentido sectarista del gobierno civil en el poder el país además comienza a experimentar extrañeza frente a un nuevo estilo de gobierno al cual no estaba acostumbrado todas estas cosas son las que van configurando un clima adverso que va creando un gran frente de oposición civil donde figuran además algunas organizaciones políticas que nacen en esos días nace el COPEI y nace URD los partidos políticos son hijos del voto porque precisamente es a través de ellos como el pueblo ejerce su derecho a votar por esto Unión Republicana Democrática es como el partido COPEI hijo directo de esta reforma política por la cual se le da el derecho del voto a los venezolanos después de la revolución de octubre de 1945 Yo no quiero remover cosas viejas pero el trienio 46, 47, 48 fue muy duro cuando anunciábamos un mitin nos caían a piedras y a palos y a veces era plomo lo que rosnaba y hubo muertos y cuando los nuestros se defendían había veces en que la policía protegía a los agresores eso fue muchas veces y eso desgraciadamente contribuyó a crear el estado de cosas que culminó en el golpe de 24 de noviembre del 48 Del 45 al 48 se gobernó con las garantías constitucionales suspendidas renacieron los procedimientos policiales se expulsaron los venezolanos del territorio nacional hasta torturas se comenta que existieron en la época La pretensión de formar milicias armadas Esa es una fábula que no tiene absolutamente ningún fundamento toda esta serie de hechos fueron creando un clima de predisposición contra el gobierno que cristalizó en una decisión de las fuerzas armadas de terminar con aquella situación Pero sobre todo se sembró en lo más hondo del pueblo venezolano la idea de que el gobierno tiene que ser electo por el pueblo y de que la libertad las libertades fundamentales son irrenunciables de que la libertad la libertad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!